Bueno pues ahora ya se viene lo bueno Ya le vamos a cambiar La llantona a la mal portada Ya está acá Ya quitamos la mayoría de las cosas Y ya nada más falta sacar Ese eje para retirar la llanta Espérame, voy a dejar donde la agarro Es que lo derecho Sale Y es todo wey Jalala Jalala, jalala Jalala Pues ya vamos a montar todo Ya cambiamos la llantita nueva Y aprovechando le dimos una lavadita Al sproc, al rin Ahí se hizo lo que se pudo Le quitamos la mayor mugre Que se pudo Igual a la cadena Y al basculante también le dimos Una limpiecita Eso de ahí no hay tanta bronca Porque siempre está cochino Y ahí tengo que lavarla con la karcher Entonces Ya nada más vamos a empezar a armar todo Para que quede Pues segunda cita no habrá Pero ya sabe cómo Montar una llanta Cómo tensarla Cómo tensarla Cómo tensarla ¡Suscríbete!